Durante el año pasado se sumaron 17.883 jóvenes de entre 10 y 19 años a la lista de madres adolescentes en Guanajuato. De acuerdo a las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud del Estado, durante el 2013 el sector salud atendió a cerca de 18.000 jovencitas que dieron a luz. En Guanajuato hay 1.052.774 adolescentes entre los 10 y 19 años, lo que significa que 2 de cada 100 jóvenes en ese rango de edad fueron madres el año anterior. La Secretaría de Salud aseguró que el número de partos en adolescentes disminuyó en más del 10% porque durante el 2012 atendieron a 19.305 jóvenes que se compararon con las 17.883 del año inmediato anterior. A fin de evitar que siga creciendo el número de embarazos en adolescentes, la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con 53 módulos de servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes, en donde personal capacitado orienta a los menores sobre la sexualidad. En el 2012 se formaron 133 grupos de todo el estado, integrados por 2.320 adolescentes en los 46 municipios del estado. Carmen Pizano, Zona Franca.